Saludaros, me han dicho que hay gente que se incorpora, y hay reincidentes, por lo menos dos. Bueno, yo voy a saludaros brevemente porque los discursos antes de la comida son más coherentes y más breves. Y dentro de esta historia de enredo positivo, yo voy a decirles una, que estamos en una casa de la Universidad Autónoma de Madrid, que entra ahora la vicerectora. Esto es algo que empezamos hace más de 20 años, que venía la cristalera. Yo creo que ya tenemos, si no hay derecho de propiedad, tenemos un sufructo, ¿no? Ya lo somos. Y deciros que, como es de bien nacidos, ser agradecidos. Nosotros, la Fundación Ejudi Menuhin, con también con la Fundación Cultura de Paz, que preside uno de nuestros miembros del patronato, Federico Dio Zaragoza, que fue director general de UNESCO, con 86 años sigue trabajando, dirigiendo un instituto de biotecnología en la Universidad Autónoma de Madrid, le hicimos la ceremonia la semana pasada con la rectora, que quiere venir a, yo le dije que además, que para una rectora es una cura de reconhecimiento también, porque le hicimos la donación de ocho cuadros de una serie que la Fundación Ejudi Menuhin expuso en 2006, que se llama El llanto de las flores, que pintó mi esposa, que falleció, Sofía Galdarias, y donamos estos cuadros. Es un gesto de reconocimiento, pero además, tiene mucho sentido la Universidad Autónoma, porque Anabel ha hablado antes de las manos, de las manos blancas, y es algo que ya se ha popularizado mucho, y es que en la Universidad Autónoma de Madrid fueron los alumnos los que iniciaron esta forma de manifestarse por la paz y por la vida, el día siguiente del asesinato de un profesor de la Universidad Autónoma, que era Francisco Tomás Ivaliente, que está aquí, que lo asesinó por un terrorista de ETA en 1996. Y bueno, y eso se ha convertido, es que el cuadro principal, que se llama Lluvia de manos, es un cuadro muy expresivo y que lo han acogido a la Autónoma, pero además yo creo que también, aparte de agradecer que nos hayan concedido hospitalidad, también colaboramos con la Universidad, y en algo que tiene un valor, yo diría, universal en este momento. O sea, este gesto de las manos ya no es un gesto de una universidad en un país, sino un gesto también de apertura y de paz. Y luego ya la otra cosa que quería decir dentro de esta lógica de enredarte es que me ha recordado a Anabel algo que yo dije en la Universidad para la Paz en Costa Rica. Es una universidad maravillosa porque la creó la ONU, bueno, crearon los costarricenses, y se la funcionaron aún. En este momento ya lleva funcionando desde 1987, en un periodo de paz en Centroamérica, y tiene un alumnado que básicamente se dedica a formar operadores y operadores y operadoras para la paz. Tiene un 60% de mujeres con un 40% de hombres. Y creo que es un dato significativo, o sea, con gente de los cinco continentes. O sea, yo creo que en eso, el invertir en la paz, y sobre todo en formar a la gente para la paz, no solamente hacer manifestaciones, pero a partir también de esa expresión, en formar gente capaz de intermediar y de resolver conflictos. Bueno, había también tenido una componente de conflictos. Y es una responsabilidad nuestra, en vez de azuzar los conflictos, en vez de intensificar la intolerancia, el racismo, el machismo, todo ese tipo de conductas agresivas. Yo creo que también es muy importante informar a la gente en un sentido. Y ahí recordaba a Anabel que no solamente se trata de manifestarse, sino de estar en red, sino de tejer. Y es que yo incluí una imagen que luego he visto que impacta y que sigue. Y es que las dos actividades más antiguas del género humano son la agricultura y el tejido. Y la agricultura es la primera forma de cultura. O sea, la cultura, esta es precisamente el lateral. Y luego, pues, lo primero que trataba la gente era de cubrirse para protegerse, bueno, pues, del frío. Y el tejer es una actividad en la que, bueno, pues, no solamente con esa habilidad y también tecnología, en tomar la piel de un animal, o la rana, o el pelo, o un copo de algodón. Bueno, pues eso define también la cultura. Yo creo que en esa visión de enredarte, yo creo que es muy inspiradora para el trabajo que hacemos, no solamente de cara a los niños, sino también y a las niñas, sino también de cara a defender una cultura que es la base del programa José y del trabajo en el que empezamos a hacer, pues, vamos, que lo he hecho toda mi vida, pero cuando me encontré con Menuhin, pues el que un violinista fuera un militante por la paz muy destacado en todo el siglo XX, su colaboración, pues, fue luchar contra el nazismo, oponerse al estadio y sacar a intérpretes importantes de la Unión Soviética a partir de luchar muy antiguamente con su violín, no creo, en la Segunda Guerra Mundial. Pero luego, pues, continuó y hay dos eventos importantes en la historia del siglo XX, positivos. Uno, que es la Conferencia de San Francisco, donde se crea la ONU, y otro, que es la firma de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y la creación de la UNESCO en 1945 y en 1948. En ambos, quien tocó en los conciertos fue el Julio de Novia. Y de ese espíritu seguimos. Y ya, le doy la palabra a Mónica. Gracias. Gracias. Hablero en español, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos, muchas gracias al presidente, a la Bella, de la Fundación EU de Menuhin, por organizar estos encuentros formativos de gran autoridad sobre el género y la violencia de género. Que culmina, ciertamente, el 25 de novembro, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia por Contra la Mujer, instaurado por las Naciones Unidas en 1999. Para invitar el gobierno, organizaciones y ONG a desarrollar actividades que crean su defensa sobre la interna. Todo el mundo sabe, por eso que ya ayer es estado muy toccante en todo el mundo. Esto es importante recordar que por genero se entiende la partencia al sesto masculino, femenino o intersexual, no sobre una base biológica o física, sino sobre componentes de naturaleza social, cultural y de comportamiento. Por lo tanto desde un enfoque cultural y no biológico. Esto es muy importante, porque se puede crear confusión. La violencia de género, que puede ser física, psicológica, sexual, institucional, exércita contra cualquier persona en razón de su orientación sexual o identidad de género. Constituye una violación de los derechos humanos. Los derechos humanos, como ha dicho el presidente, es muy importante, da la fecha que ha estado muy importante hacer comunicaciones. La violencia de género, tal como lo definido en la solunidad, incluye la violencia y la discriminación contra mujeres, hombres y personas, LGBT+, así como el sexismo, la misoginia, la misandría y la imotransfobia y la imotransfobia. El primer instrumento internacional que contiene la discriminación de género y crea un marco legal integral y vinculante para proteger a la mujer contra toda la fuerza de violencia, en la guerra. Como ya lo saben, la Convención de Istanbul del 11 de mayo del 2011, firmada de 45 países. El tratado tiene como objetivo, que es muy importante, prevenir la violencia, promover la protección de las víctimas y evitar la impunidad de los culpables. El significativo es que nueve años después, Turquía, que fue el primer país a ratificarlo, haya retirado su participación con notoria consecuencia. Eso es terrible. En el 2020, la Canadiana Women's Foundation lanzó por primera vez un señal de socorro consistente que tiene un gesto con una mano a realizar durante una videollamada o en persona, para advertir a los demás que si está bajo amenaza y si necesita ayuda. Por eso es muy importante este gesto, porque yo creo que es importante incrementarlo en nuestra acción común. Originalmente se creó como un herramienta para combatir el aumento de casos de violencia doméstica en todo el mundo tras las medidas de auto-isolamiento de la pandemia de COVID-19. y señales de ahorita, levantando la mano, levantando la mano, pulgar doblando sobre la palma, luego cerrando el puño hacia abajo, atrabando psicólogamente el pulgar entre los dedos que se muevan continuamente. Así. Es mejor que lo he escrito así. Eso se puede hacer siempre. No hay videollamada y todo. Yo creo, Anabel, que es muy importante que en las acciones del artista mude, eso sea un gesto que se puede incorporar. Eso significa también explicar a todo el mundo que está en el problema por todo el género, normalmente por la mujer, pero eso es muy importante porque es una acción que genera aprecio. En muchos países existen números de teléfonos gratuitos para denunciar la violencia contra la lengua, pero sería necesario identificar un solo número para todos, porque son diferentes de país a país. Ese es el problema. También cuando se llama, por ejemplo, en España es 016, en Italia 1522, en Francia 3919, en Alemania, me daña muy largo. 0, 8, 0, 0, 0, 1, 1, 6, 0, 1, 6. Por eso es muy importante trabajar en este sector. De esta forma porque aquí se puede hacer un elaborado muy interesante, increíble, es una atención, pero no es muy fácil de programar. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un programa de acción basado en la dimensión económica, social y ambiental para las personas, el planeta y la humanidad, para fortalecer la paz firmada en el 2015 por 193 estados de la ONU, de la ONU, establece 17 objetivos comunes para hacer realidad los derechos humanos de todo y lograr la igualdad de género y el enfoderamiento de mujeres y niñas, tal como el objetivo 5 que dice, la igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental sino la condición necesaria para un mundo próspero, sostenible y pacífico. Garantizar que las mujeres y las niñas tengan acceso equilibrativo a la educación, atención médica, al trabajo de gente, así como la representación en los procesos políticos y económicos en toma de decisiones, promoveran economías sostenibles que benefician a la sociedad y a toda la humanidad. La igualdad de género es una condición para que la persona reciba un tratto igualitario con igual facilidad de acceso a los recursos y oportunidades, independientemente del género, a menos de que exista una razón biológica válida para un tratto diferente. Es muy importante recordar que el género significa que un comportamiento cultural no es biológico, es muy importante que el género. Aquí, sería importante crear un proyecto de atmosflexo, que tenga en cuenta estas propuestas, considerando también la importancia de la medicina de género, porque de la medicina de género nos hablamos muchísimo, por ejemplo, esta transformación muy fuerte de Wiemann 20, que son las mujeres más potentes del mundo, que están conectadas al G20, que todo el mundo conoce, y la medicina de género es muy importante porque distiende todo de la igualdad y también del futuro. La cultura, la cultura de la ciudad, porque muchísimas ciudades son proyectadas en la manera más terrible, porque no tienen conto de todo el mundo, también de las mujeres. Las ciudades, yo hablo como arquitecto, son proyectadas en la manera antigua, de un século, del otro milenio. Ahora hay muchísimos cambios muy fuertes, por eso que no marchan, que se habla de desarrollo sostenible, significa también que en el punto del género, la formación, la inclusión, pues gente que los Estados miembros tienen sistemas legislativos diferentes, sobre el mercado del trabajo, y también por la violencia de género. El hecho que un Erasmus que puede hablar de la manera correcta y crear también un manual, que sea compacto, es muy importante. Largo aún es el camino que juntos, mujeres y hombres, debemos recorrer para superar el perjudicio histórico, arreglados en el tiempo, fruto de antiguas creencias vinculadas a intereses para alcanzar la igualdad, la prosperidad y la paz. Por eso que es muy importante conocer todo. Disculpa, mi español, pero eso es que a mí no me gusta leer. También cuando estoy en el Parlamento, normalmente no leo, yo no leo, yo prefiero hablar. Por eso que para mí es muy complicado. En el taller es muy importante la consciencia de nosotros en este tema, y también compartir todo eso, todo lo que nosotros conocemos, que nosotros sabemos mucho. Muchas gracias.